Los asegurados de salud que padezcan de alguna enfermedad crónica ya no tendrán que acudir hacia los hospitales y hacer largas colas para poder recoger sus medicamentos, pues ahora E-Salud ha creado el programa Farmacia Vecina que permite a los asegurados acudir con su receta médica a cualquier farmacia que se encuentra cerca a su domicilio. El paciente con la receta vigente va a poder llamar a nuestra central telefónica al 418000, opción 11, solicitar su inscripción, validar los criterios que he mencionado y poder escoger la farmacia donde va a recoger sus medicamentos habituales. Estos medicamentos van a estar disponibles luego de 72 horas de haber solicitado su inscripción.